Bueno, 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 seguimos con nuestros mutantes a lo loco, madre mía Nos quedamos aquí en medio, en medio del fregado de la pelea Nos hemos cargado a uno, así como el que no quiere la cosa Que no sé todavía ni cómo lo hemos hecho Vamos a ver Bueno, pero eso es como ni me han oído Cinta de Borg, 4 de alcance de movimiento adicional Ojo, ojo, ojo Inventario Tú tienes esto Que ahora mismo, bueno Nunca se sabe Tú no tienes nada Pues para ti, súper movimiento extra ¡Muña, qué buena te queda la cinta, loba! Ahí lo tienes Para ti, para siempre Más piezas de arma, 5,17 Menudo artefacto tienen ahí, eh La jefa grisácea tiene 38 de vida A ver A ver, aquí las habilidades de... ¿Cómo se dice? Las habilidades de enredarlos Capturarlos ¿Qué más, qué más? Las habilidades de capturarlos, enredarlos Dejarles Inmóviles Todas esas molan un montón Pero claro, son Que si con Dax Que si con el otro No sé Ahora vamos a por ellos Vamos a rodear todo esto Menuda movida Es una buena cosa Este robot es de poder Menudo mech Tienen aquí Menudo mech Tienen aquí, loco Ahí fuera Mira, estamos Salta algo de chatarra En vez de aquí Posición elevada No estaría mal No tengo cobertura Eso sí Pero posición elevada Tengo y chatarra No hay nada, ¿no? Pues sí Hay chatarra Mientras doy la vuelta a la casa Estoy pensando cómo hacerlo, ¿eh? Y ya vamos cogiendo más chatarra Este es el generador ¿Me mentiste? No, no No te mentí, Grisacia Te dije la verdad La pura verdad Solo necesito un poco más de tiempo Hablas como si quisieras morir ¿Quieres morir? No, no Tú eres la jefa, Grisacia Tú mandas, haré que este hombre de metal Vuelva a funcionar Masacrará a uno de los dos diseñados Hasta llegar al arca Vale, vamos Ojo que la jefa, Grisacia, se mueve 38 de vida Y 4, ¿eh? 4 ahí de escudito Rico, rico Lo siguiente Ahora, dejadme un segundo Porque... Uf, y puedo subir más arriba todavía A ver, es que... Esto es para el pato Sí o sí, ¿eh? Esta posición es para el pato No me digas que no Esa posición es para el pato Vale, vamos a ver Vamos a atenderles Restablecer el programa del robot Ojito, incursión Espera que se vaya la jefa Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A ti Te voy a cambiar por el pato A su vez al pato No tengo el arma Porque la tiene esta, ¿no? Aquí está el tirachinas Se lo cambias al pato ¿Dónde está el tirachinas? No Está rebelde, hombre Vale, tiene una ametralladora Y el tirachinas Tú tienes Una escopeta Y te puedo poner Ahora que tenemos otra Otra ametralladora Y tú Vas con Con eso Que es lo mejor que hay ahora mismo ¿Vale? Entonces, tu pato En mutaciones Vale Te vas a poner esta Para cuando te haga falta Ahora mismo no Con lo cual no hay problema Y ahora puedo que 100% probabilidad de crítico Cosa que no tienes mucho Con lo cual Vale Dejamos la del hueso para 50% de probabilidad de crítico Al disparar desde una posición elevada Que claro Que el crítico Son 15 Que serían como 3 o 4 De crítico Vale Vamos a dejarlo así A ver que tal Vale Con lo cual El pato Ya está arriba ¿No? Confirmamos Ojito Vale Entonces tú Ahora Es que me da un poco de miedo Lo que va a ocurrir Ahora mismo ¿Sabes? Y es lo siguiente Que te vas a poner ahí Y tú No tengo lo de Controlar a la gente La verdad Pero podré resistirlo Vas a cambiar los CDs Vale Vale Ya he cambiado Los CDs De sitio Entonces Si lo activan ahora O lo activo yo Se supone que esto Va a reventar Todo lo que tenga que reventar Bajamos aquí Abrimos cofre De Strangir ¿Eh? Todo esto de Strangir Tengo un ninja total Dos de armadura Cuatro de vida Tres de armadura Cuatro de vida Dos cuatro Dos cuatro Pues de momento Tal que así A ver Cogemos la carrilla Y Y ahora no te muevas Porque es antes A ver si se pira Date media vuelta ¿Yo puedo activar esto? No, no No puedo activar esto Vale Sube para arriba Chaval Allá al lado del árbol Estaba viendo El chatarro abajo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre ¿Qué ha pasado? Bueno Ocultate ahí Y luego te voy a subir arriba Con el pato Y ya veremos La que liamos Porque los dos Disparando desde arriba Con la ametralladora Y con el fusil De Franco No tiene que haber mal ¿Eh? Y con las dos ametralladoras Desde arriba Ni tan mal Ven, corre, corre, corre para arriba Bueno, pues Que comience el festival Guardamos Vamos a guardar en esta Ya que se ha puesto Ok Bueno, espera Espera, espera, espera Que comience el festival Pero, claro ¿Cómo hago para dispararle todos a la vez? ¿Qué ha puesto abajo o qué? A ver Tú no le das, ¿no? No hay línea Y desde aquí 100% de crítico O sea, lo mueve de aquí Y... A dispararse, ha dicho, ¿eh? ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Qué crítico! ¡11! ¡Joder mía! ¡Del amor hermoso! Eh... Activamos, activamos A ver Tú con esto Le haces tanto Y con esto menos Pues, hala ¿Y si la incapacito? Dispara la rodilla Venga ¡Ay, déjame! 7 de daño 7 de daño Incapacitada Se supone Activamos Tirador nervioso 2 tiracos 2 tiracos ¡Pum, pum! Bueno 17 de vida Y... No se puede mover En 3 turnos Hermanos y hermanas Vais a pillar ¡Oh, loro! Pero que tiene un super arma láser, ¿no? Bueno, como va a ser la última vez que dispare ¡Activa, activa! Vale Con los sacos ¿Qué, qué? ¿Qué lo has activado? No sabes lo que has hecho Uno de daño Es que flipáis Sabéis la que os acabo de liar, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Que venga, agorazados! ¡Ojo! Que hay un molotov ahí Hay un Charmander ahí Mira, mira Con el fuego Con el fuego que viene Vale, pues A ver A ver, por partes Recarga Es que sin lugar a dudas O sea, chuparé No, a lo mejor te iba a haber disparado Le he metido muy abajo, yo creo No, vale Perfecto, perfecto Doble bala Aunque si le meto un crítico La mato, eh Pero no me la juego No, quieto A ver Esto, esto no me mola mucho, eh Vamos a ver Esto, 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 esto que es Dispara tantos objetivos Como balas tengas Ah, no, me pensaba que era ¡Ponlo! O sea, que esto es en plan Aquí, a tope, ¿no? No, no, no Dale, dale, dale normal y te la cargas Perfectísimo de la muerte Perfectísimo de la muerte ¡Vamos! Buenísima, Farro La lástima que... Que nos van a tirar un bolotón Que vamos a flipar ahora Pero, eh No pasa nada ¿No das al de atrás? ¿A ese? Precisamente ¿A ese no le das? ¿A ese? ¡Tiraco! ¡Tiraco! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 no A ellos sí No, no, no ¿Por qué me estás apuntando a mí? Si yo estoy camuflado ahí Y yo no quiero saber nada con tu vida Vale, vamos a ver Retirada Toca retirada en toda regla Y cuando digo retirada Es retirada de... Te vas ahí Y me tiro un bolotón ¿No? Vale, vamos a hacer lo siguiente Te vas a tirar un humito Hasta que aquí Apagamos el incendio Un bolotón no era un humo ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha tirado? ¿Qué ha tirado? ¿Otro molo? ¿Me he equivocado? Hombre, la vida es dura Pero, Dios Me he equivocado, ¿no? Vale, no pasa nada No pasa nada Peores cosas han pasado en la vida A ver, tú Tú ya estás corriendo, ¿sabes? Pero corriendo de... De aquí atrás O sea, estás corriendo De aquí atrás Chava, no sé dónde meterte No, o sea, corre para aquí atrás O sea, no quiero ni que te vean Porque como le dé por correr A la máquina esa Rebinda toda la casa Vosotros Dicho y hecho Pues si te puedes cargar al del molo Así, a modo... No Largaos también Largaos Pero es que tampoco podéis Largaros Bueno, voy a dejar que dispare ahí Vale, recarga Y aquí villale Buena Chaval Menudo tiraco Vale, ahora te giras Les miras a ellos Que te están disparando Desde hace un mes Yo no quiero decir nada Disparan a mí, ¿no? ¡Uh! ¡Shit, man! Pues ahora sí que tengo que curarme Y tirarme un humo Vale, esto es Un momento, un momento Porque esto sí que es complicado Júrate Y ahora Ahora sí Tira un humo, por Dios Ahora sí Gracias, por Dios Y tú lo que vas a hacer Es dar toda la vuelta Y vamos a pillar Otro por ahí Tú con... ¿Quién tengo? Al lobo Al lobo Al lobo feroz Como tengo muchos botiquines ahora Me voy a curar No quiero complicaciones Y supuestamente Con el humo No me tiene que ver Eso es Con el humo No me ve ¿Qué le vas a hacer? Pedale desde... ¿Está echando fuego? Yo... Yo me quitaría Madre mía Que os va... Y os ponéis juntos Que os va a chicharrar, chavales Pero que no sabéis Lo que estáis haciendo, locos Sí, sí Corre Corre por tu vida Detrás de un banco de madera Cuidado No te vayas a incendiar Al oro ¿Qué? Que tengo el humo Que con el humo No me hacen nada, crack Lo que yo no sé Si conseguiré yo darte Que como disparo abajo Ah, que está bloqueado Vamos a hacer una cosa Estás bloqueado ¿No? Este no llegó aquí A derribarlo Ni de coña Fuera de alcance Si te pones aquí No hay alcance Y si te pones aquí Recarga Para el siguiente turno Si yo te tiro Un bolo Un bolo Tal que aquí Reviento la caseta Si reviento la caseta Es que al humo No sé cuánto le queda Pero si te dejo Sin cobertura Vas a flipar En la cabeza Loco Ya no tienes cobertura Ahora ponte aquí Que no te vean Los de aquel lado Dispara con este arma Primero Bloqueado por el humo Bueno, no pasa nada Recarga ¡Holo! ¿Qué dices? Bueno, yo estoy con el humo Se supone que me toca pagar ¿No? Voy a desaparcar de aquí Como si me hubiese mañana Vale, hay que disparar Todos al cacharro ese ¿Eh? Sí, poneros en guardia Todos ¿Dónde vas? Con ese ansia Dos de daño Hay que disparar Todos a la máquina Absorbido Los de las pistolas No les hacen nada Vale Dios Hay que curarme Vale Tú Es que Es que Es que Madre mía ¿Eh? A ver si me quito A este tío Dale Dale una vez Mugina Y vosotros A ver Bloqueado por el humo Un pato También bloqueado por el humo Sí, ¿verdad? Y el humo va a durar Por al menos Un turno más O este O un turno más Claro Que si te pones aquí ¡No! Con el pato No, hombre No Vale Se acabó Venga ¿En serio, tío? ¿Tan mal me sale la cosa? ¿Tan mal me sale la cosa? También podía salir peor la cosa Vamos a cargar Y Cargué el segundo Al final, ¿no? Bueno, 58 Un minuto Vamos a ver Que es lo que nos carga Tan mal, tío Me ha podido salir la cosa Bueno, ya sabemos Cómo funciona el mech Con lo cual Ya verás tú La que les voy a liar Ya verás La que les voy a liar Vale Es justo antes de De iniciar la pelea, ¿no? Vamos Vamos Cuidado Cuidado Venga Venga Entonces ¿Puedo moverme aquí? Es que no tengo muy claro Voy a poner aquí Y cuando esté Cuando la muchacha esté Cuando la muchacha esté Tere, tere, tete, tete, tete Sí, cuando esté en medio La puedo enchufar Y ya veremos A ver qué ocurre Venga Ahí Sin más, activamos A ver Venga, doble tiro Como antes Sorpresa, sorpresa Vale, solo puedo darle con el pato ahora, eh Activamos al pato Vale O sea, es 95% de crítico O 100% Dale Ya ves que es de alta altura Crítico a tope Y tú Con el otro arma Llegas a más lejos No es verdad 100% 90% Venga, pues al más lejano Quería haber dado al chamán ese Pero no le tengo en visión todavía A ver Ahora tú te mueves Activáis al match La flipáis Vale Qué rico de daño Menuda le acaba de dar al pato Vale Ahora con el cerdo me tengo que pirar Desafuera 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 Vale A toda esta gente Va a disparar al match O eso espero Vale Vale Ahora a ver A este Dale una buena Va Con la escopeta Con la escopeta Con la escopeta Y tú claro Tienes que recargar Al chamán No hay línea de visión No hay línea de visión De visión De visión De visión Vale Bueno, esto aquí puede disparar Puede disparar al match este Dar al match Tres de daño Tres de daño, chaval Esquipa Vale Calculas, calculas, calculas Y al cerdito Uf Onda Mira dónde se pone A ver, falláis Lo malo va a ser el molotov Tengo que echar un lumbro ahora Tengo que echar un humo E irme Madre mía El siguiente turno Verás que tiraco me va a dar Ya está el molotov No creo que estoy hurt Brie Bear ¡Dame! Tengo mi 30 ¡Oh, maldita! A ver Ahora no falles Pato Porque te va la vida en ello Tenía el molo antes ¡Tenía el molo antes! Vale Y esto nos va a proporcionar Una retirada Tú Por abajo No hay modo para salir No Corre aquí Procura que no te dé el disparo No te ha visto Vale Y vosotros por el humo Ya no podéis disparar a nadie ¿No? Vale Pues aprovecha Recarga Y te mueves aquí Se ha cargado Media casa Es que se carga Media casa Tío De daño Ahí, ahí Dale al Mimir Fallo Venga Vale Venga Dispararle todos El acorazado El impulsor Disparar, disparar El piro que se aleja Vale Tú con Farrow Sigo bloqueado ¿No? Vale Aquí Me pongo aquí Nada Es que claro Mantente Tú recarga Y tú Recargas Y le puedes dar Que pone Mimir A 75 5% Venga Vale Tres de vida más Ya está casi a la mitad de vida Va No se cae ¿No? Madre mía Chaval Madre mía La que me acaba de liar De nuevo Uf Vaya criticazo Vale Tengo que empezar a cargármelos A ellos ya Lo de daño Se ha cargado el pato Tío Tirando toda la torre Es que no me lo puedo ni creer Vale Ya está a la mitad Con lo cual ya puedo empezar a cargármelos a ellos A ver si tiran un molo No sé para qué Pero tiran un molo Entonces a ver 100% Pues ahora ponte aquí Aunque estés al aire libre La sacas ahí Efectivamente Y tú Todavía no puedes disparar ¿No? Estás bloqueada con el humo Y de hecho No puedes ni bajar De la plataforma ¿Sabes? Pop No sé cuánto va a durar el humo Pero es que Madre mía Si yo me pongo Me ha puesto ¡Hala! Me ha subido a donde no quería Pero bueno Venga, dale Y ahora vas a bajar al suelo ¿A que sí? Te digo yo que ¿Y me atacas a mí? Me acabo de quedar De alto flipado ¿Me tendré que cargar otra vez, tío? Vale A ver Cura el pato A ver pato ¿Cómo lo hacemos? Porque si te pongo aquí Te vas a quemar Así que ven Te vas a quemar De todas Todas No sé dónde meterte Pato Para que no te quemes Sinceramente Eh Bueno, esta es la que se está quemando ¿No? Pues vente aquí Total Ya te estás quemando Y tú Si vienes aquí Se supone que no te quemas Buenísima Venga Dale Bueno O no le de lo que tú quieras Uh Recargas De bien Dale A ver A ver Buena Esa buena Esa buena Vale Ahí fallar Muy bien Venga 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 Que no me congratula No me congratula Como está siendo la cosa No me congratula Vale Vamos a ver Viendo ya Viendo ya como funciona El tema Tenemos que hacerlo Guapo esto A ver Tú quédate aquí Y vamos a hacerlo así Venga A ver Súper emboscada Venga Tú Con la escopeta Venga Súper criticazo 11 de crítico Es que menudo crítico Desde la altura Loco A ver Pato Venga Es que Claro Quitas mucho menos Pero no te preocupes Dale con esto Vale Con eso me vale Con eso me vale Y tú ahora Le activamos esto Con Esto no lo hace Me ocupa Y con esto Le acribillas ¿No? Pues venga Doble tiro No Ahí Doble tiro Dale No falles ¿Eh? Buenísima Vale 17 de vida Ahora se va a retirar Me disparará Seguramente El Se va a activar El match Madre mía Y Y me toca salir pitando Porque Me va a empezar a disparar a mi Como si no hubiese un mañana Que buena Es que como me engancha ¿Eh? Vale Ellos fallan Que esa es la buena Venga Ole Me da Tres Venga Vale Lo tenemos Cuestión Recargamos Tengo que aguantar 50% Venga Dale A ver Uh Buenísima Vale Y la siguiente Borming A volar Vosotros Vosotros Espere Pato La historia es Matar a este Tío Entonces si yo te pongo aquí Y ahora sí 85 Pero es que tampoco Le voy a matar Después Es 11 Con lo cual Me va a tirar el mole Igualmente Porque yo con esto ¿Cuánta vida le quito? No lo sé No lo sé Pero no le voy a matar ¡Holó! ¡Bravo! ¡Bravo! Enorme Vale Y ahora toca correr Vale Ahora cuando apunta Cerdito Eso es 5 de crítico La jefa grisácea Vale Y ahora yo es cuando Me tengo que bajar Por los laterales Y empezar a repartir A los colegas Así Estos Disparan Continuamente A Mimir Y allá le han bajado Casi un cuarto de vida Y menos Cuando llegue el acorazado Y le haga ¡Pum! ¡Pum! Venga Termino de movernos Vale Entonces Ahora a mí Me toca retirar Cuando digo retirada He retirado No puedo Bajar A ver No lo entendéis Pero aunque me haya roto la escalera Porque el meta está aquí Tengo que poder bajar De alguna manera La manera que sea Pero una manera A ver Teniendo en cuenta Que todos están por aquí Me puedo venir Tal que aquí Venga Pues corre pato Salta Salta Y vámonos de aquí Que viene el mech Vale Pues aquí Recarga Vale Tú Sal de aquí Porque va a volar Todo esto Por los aires De hecho Te puedes venir Hasta aquí Vale Por mí Perfecto Y tú Efectivamente Lo mismo Sal de Si ponerte aquí O aquí Sal de aquí Vale Ahora el colega Acaba de reventar La pared Estos vienen A los amplios Venga Cribillarle La que me han dado A mí ahí Ahí Dax Dax Acabo de llevar Una de gratis Por el acorazado ¿Sabes? O sea Tiene que venir A corazón De hecho Te ha movido De la ubicación Y todo Te acaba de mover De la ubicación Y no tengo Una zona elevada Para ponerte Sí Claro que sí A la venta aquí Fato Corre a tu lugar Elevado Tú Este sigue aquí Claro Correr por aquí Sin tener nada De protección Tira Tira para acá Vamos a mantenernos juntos Y a cubrirnos Y tú Que estás aquí Vale 50% Prueba Suerte Vale Buena Vamos bajando La vida Poco a poco Vale Hora de correr La grisacia Está aquí dentro Vale Pues vamos a rodear Y ir por el lado Derecho Venga Dispararle Dispararle ¿Por qué ¿Por qué no pueden Más lejos? Anda Vete aquí Pero ¿Por qué has hecho eso Farrow? Se te ha ido la olla O vas con ellos No sé Cuéntame algo Para Súbete Súbete 50 150 75 Uf Desde aquí Enchufas bien Por cierto Tienes que curarte ¿Y ahora A quién enchufas Desde aquí? ¿Sola ese? Pues enchufale Buenísima Vale Y Vale Súbete Aquí arriba Tú también Porque está la otra Ahí abajo Y así Le haces de parapeto Si te ataca Que te ataca Que te ataca A ti Por mil Vale Como lo quema Todo Loco Vale Vuelve Para adentro Esta La atacará A él Tres de daño Está bien El cazador Le peta Están fallando Mucho Todos fallando Todos fallando Recargas Esta sigue abajo ¿No? Si A ver Es que aquí estoy Muy cerca Del acorazado Y puede venir A embestirme Pero tengo que ir Bajando la vida Al acorazado Como sea Así que Vuelvete aquí Con escopeta No llego ¿No? Si que llego 50% Venga Si le das Le das bien Buenísimo 7 de vida Recargamos Vale Y No se que decirte Como va a venir Para acá Es que no se que hacer Vamos a dar la vuelta A toda la casa Vamos a dar la vuelta A toda la casa Vamos a dispersarnos Un poco A ver si así Llamamos menos La atención Vale Le va a disparar A ellos 5 de daño Esa ha sido Muy buena Jefa A ver Tenía una posición Muy buena Tío Lo que pasa es que Claro La máquina De repente La ha reventado Y ha sido Como una de bueno Pues nada Si hay Pero bueno Vamos a venirnos Hasta aquí Total no nos va a disparar A nosotros Por aquí Eh Tú Vuelvele a dar Perfectísimo Mientras que estén Todos liados Con el robot Va todo bien Tú Recargas Vas a disparar Aquella esquina Con lo cual A ver Si yo me vengo aquí No hay línea Todavía ¿No? Vale Vente aquí Me la estoy jugando Con Dax Pero quiero pillar Una posición En la que pueda Disparar La jefa grisácea Porque a la jefa Tengo que bajarle La vida también Desde daño Al Mimir este Le queda poca vida Así que tengo que ir Aprovechando Acabar con los coches suyos El acorazado se quema Perfecto Lo ha dado Ni una al acorazado Ok Me puedo cargar Me puedo cargar al acorazado Me puedo cargar al tío O puedo buscar Una posición Desde aquí la doy Pone que desde aquí también Bueno, desde aquí Que pasa que somos un poco más protegidos ¿No? Siete Vale, un tiro más Si no me mata Un tiro más Hay que intentarlo Va Y por aquí puedo subir Con lo cual Es que claro Quiero que se mueva Pero vamos Que puedo perfectamente Subirme aquí Desde aquí Bueno, desde aquí Me van a linchar Pero bueno Puedo intentarlo Va Me van a linchar Me cargo a la jefa Me lo he cargado ¿No? Pues le he metido Para adentro Con el muro y todo Fuera de alcance No me lo he cargado Está aún Pero no puedo perder La oportunidad Macho 50 a la mitad Bueno Hay que intentarlo Va 25% Seguramente falle Pero tengo que intentarlo Vale No pasa nada Era muy factible La cosa Lanza llamas Me arrepiento De haberte matado Puede que sí Dax Ah no Va Farrow Bueno, sin problema Me obligas a moverme Y a cargarme A tu crack Cuidado con el cazador Uno de daño Uno de daño Y se acabó Babum Bueno Y ya empezamos La guerra Ok Vale Ya empezamos La guerra total Y absoluta Entonces A ver Lo primero Te vienes aquí 50% 75% Ni arriesgues Ni chupalar Buenísima Vale Ok El otro El otro se está incendiando Tú recargas La cuestión es Tú desde aquí ¿A quién puedes dar? Aparte de a este A este A ese te lo terminas de cargar A ese no hay probabilidad A ese tampoco Entonces vamos a ver Tú Te vienes tal que aquí Un poquito más atrás Le vas a enchufar Y no te lo cargas ¿No? Le tiras Y le mandas Sí Perfecto Pues ahora tú sí Vía libre A ver Te cargabas a uno Pues dale 50% Ay por dios Si no sé Le dio al de 75 Venga Ahí, ahí Borming Haz de escudo humano Recarga Dale a ese Buenísima Buenísima Uf Es que estoy en una posición elevada Quita muchísimo ahora también Y entonces Tú Te vienes aquí Estás cubierto Y el del fondo Ya no te toca Tú a su vez 50% Nos podemos arriesgar Porque esto Tienes otro a tu lado ¿No? No le quito nada Dispara desde aquí Si le das Le das Vale Venga Pues algo de daño Le quitamos Bueno Bueno Te sigue dando Pero estamos ahí Parapetados Ya te puedes cargar A ese te lo puedes cargar Y falla Ok A ver Le ha acorazado Este es importante Por eso era muy importante Uf Chavala Que me ha liado Un momento Vale Está la cosa complicada A ver Cuidado Porque está la cosa complicada Vale Dos de vida te quedan Cuidado Porque se nos puede complicar La cosa Mata al acorazado Dejo a uno de vida Posiblemente Al cazador A este le dejo A dos de vida Mata al acorazado Tú Vente aquí Para que te disparen Y llamar la atención ¿Y a este no le puedo disparar? ¿Que es el que pretendía? Vaya por Dios Bueno Pues cárgate a este ¿Vale? Venga Para mí Vale Se lo van a cargar ¿Eh? Madre mía Eso te ha podido costar Caro Caro Ya te lo digo yo Ya te digo yo Que eso te ha podido costar Caro Si me pongo aquí Me quedo muy expuesto Y si me pongo aquí 75% Ponemos escopeta 75% 75% 50% O sea Vamos a ver Ha bajado de repente Venga Relégate Total No va a hacer otra cosa más Muy buena Tiene una chaval Menudo crítico Que mete la farro Y tú entonces Esto ha petado Esto no tiene cobertura O sea Perfecto Noqueado Y me he matado Oh yeah baby Vale 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 Piezas de arma Perfecto Más piezas de arma Ok Madre mía Madre mía No ha estado mal ¿Eh? No ha estado mal La cosa De nada Pem ¿Qué hago con esto? Reclamar generador Vale Antes de reclamar El generador Que me vuelo El percal Chatarra por aquí Chatarra por allá Vamos a rejuntarnos todos Uff Los hemos cargado A un mech Pero enorme ¿Eh? Si Hemos tenido ayuda Bastante De más Y que bueno Que hemos leído Lo de que se podía Cambiar los estos Para que ataquen Solo a ellos Y se la hemos liado Parda ¿Eh? Pero parda Parda Vale Yo creo que ya por aquí Dentro Cogerlo de dentro Cogerlo de arriba Vale Tengo esto por aquí Si me deja cogerlo Desde abajo Me evito el subir ¿Sí? Perfecto Pues ahora Nos evitamos el subir Vamos Vamos cerdito Haz los honores Uff Que paliza Les hemos dado Reclamas generadores El generador Más cuatro Vamos Ni tan mal Menos mal Que son complementarias Madre mía Más cuatro Y ya por aquí Nada más No nos queda ya Nada del tirón ¡Ole! ¡Ole! Ha salido esto A pedir de boca ¿Eh? Las hemos pasado Ahí Ahí Pero ha salido Fantástico Y lo malo Es que el mage Nada más salir Me destrozaba Prácticamente todo Si no me quitaba La posición elevada Bueno La que veamos Desde arriba Entre el zorro Y el pato Impresionante Impresionante La que podemos llegar A dar desde ahí arriba Bueno La historia es ahora La siguiente Teníamos una llave Ojo a investigar Así que este ejercicio Donde el cocinerio dijo Que habían ruido Los ghouls De la guarida Del diablo cornudo Vale El cauterio indica claramente Que hay el diablo Con cuernos merodeando Por aquí Y también un montón de ghouls Masacrando asesinatos Asesinatos Por diversión Me la pela el diablo cornudo Esta vez se han metido Con los merodeadores Equivocados No podemos dejar Que los masacre Otro asentamiento Tenemos que poner El fin a esto Right now Right now Nada Tranquilos Con calma Si ya lo hemos limpiado No hace falta Que te enfades Cerdito Fines de semana De supervivencia extrema Bueno Leis Y esas cosas Pin pan Pin pan Pin pan Pin pan Esto dudo que sea interesante Viendo lo que hemos liado Esto era un campamento Y Y se ha liado Y se ha liado el campamento Una charrita común Un ghoul muerto No parece que Sus amigos no se encuentran Otra máquina destrozada Pero parece Nueva Incluso se puede ver La estrella Es que Antes me sobrevoló Una nave Ojito con eso Bueno Pues por aquí Todo listo Si por aquí No veo Nada más Diría que no Porque es donde Empecé ya a ir Se podría decir A ver si hay fijar El espantapájaro ¿No? Como mola Ya ves Pues yo diría Que la zona Está limpia Lo cual Quiere decir Que como tenemos La llave Podemos volver Pero yo creo Que ya para El próximo episodio ¿No? Si Yo diría Que lo podemos Dejar aquí En este mismo puente Abrimos mapita Ya hemos hecho La guarida Del diablo Cornudo ¿Qué nos queda? Pues toda esta zona Ya la tenemos Controlada No tenemos Nada extra Estamos tal que aquí Nos vinimos aquí Conseguimos la llave aquí Y seguimos aquí Esto es nivel 50 Que como ya andaré cerca Lo pone como interrogación Normal y corriente Así que El castillo luminoso Le podemos dar la llave Que nos dará paso aquí Limpiamos todo esto Volvemos a los campos de metal Y hacia Hammond Y limpiamos Todo el mapita De gratis Espero que os haya gustado Y el próximo episodio Más Adiós Chao Chao Nivel 45 A lo loco Chau